De varia literaria es el nuevo ciclo de presentaciones de libros que ha inaugurado la Diputación de Palencia. Pilar Valderrama, Memorias de un gran secreto, de la escritora Alicia Viladomad, es el título que ha inaugurado esta serie de presentaciones en el Salón de Actos del Palacio Provincial. La presentación de este primer libro ha estado a cargo del escritor, periodista y poeta Carlos Aganzo. El ciclo se extenderá hasta el 14 de febrero e incluye siete presentaciones literarias dirigidas por sus autores y acompañadas de escritores como el académico César Augusto, Antonio Lázaro, Julio Vaquero, el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero o la historiadora Laura Lara.